Silo, hay mucha gente en ese momento que tiene una sensación bastante apocalíptica, cosas van muy malas. ¿Qué te dicen? Parece que todo se cayera. Se caen instituciones, se caen formas políticas. Seguramente está muy bien que se caiga, pero en las personas no, está surgiendo un nuevo sentido, una cosa muy importante. Están aspirando a otro tipo de mundo. Así que creo que vamos bastante bien y nada de apocalipsis. Eso no es así.